Salma Cueca, con ustedes, el cachimbo tarapaqueño. Salma Cueca, con ustedes, el cachimbo tarapaqueño. Salma Cueca, con ustedes, el cachimbo tarapaqueño. Salma Cueca, con ustedes, el cachimbo tarapaño. 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 Mira, mira, en la linda, en mi lente, en mi vida, que buena Fiesta de la tierra, baila en la paja Baile de la tierra, baile tradicional Que para poder bailar, no me dio este, ay, que tardeza Para poder mirarnos, mi señor No te bailar, no me dio este, ay, que tardez Adiós, adiós Gracias por ver el video.